Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mocos, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Voy a subir, si es necesario, aumentar el recaudo, vía generando más gallinitas que pongan más huevos. No matando la gallina a los huevos de oro.